Él, que altivo silbaba su tonada en falsete, se humillaba ante mí. Lo veía buscar, no encontrar. Me gustaba percibir la torpeza de este héroe, que no supo descubrir que me amaba. Sobre su corazón tempestuoso alcé, capillas. Y él miraba. ¿Eso lo consumía? ¿Qué instrumento dan reacio a dejarse pulsar? Un poeta. Y pulsé. Yo pulsé y me gustaba. Ha muerto. Era un muchacho, por lo demás curioso. ¿Tomó excesivamente en serio su papel? Sin decírmelo al menos, porque ha muerto, ¿de qué? ¿Acaso se dejó vaciar de poesía? ¿Moriría de tisis, de beber o de chic? ¿O quizás, finalmente, de nada? ¿O bien de mí?